Sabia virtud de conocer el tiempo A tiempo amar y desatarse a tiempo Como dice el refrán Dar tiempo al tiempo Que de amor y dolor alivia el tiempo Aquel amor a quien amé a destiempo Partí sobre tanto y tanto tiempo Que no sentí jamás correr el tiempo Tan acremente como en ese tiempo Amar queriendo como en otro tiempo Amar de aquellos tiempos Cuánto año no Cuánto tiempo perdí Ay cuánto tiempo Y hoy que de amores Ya no tengo tiempo Amar de aquellos tiempos Cuánto añoro La dicha inigua De que no era el tiempo Sabia virtud De conocer el tiempo A tiempo amar y desatarse a tiempo Como dice el refrán Dar tiempo al tiempo Que de amor y dolor alivia el tiempo Aquel amor a quien amé a destiempo Partir hizo de tanto y tanto tiempo Que no sentí jamás correr el tiempo Tan acremente como en otro tiempo Amar queriendo como en otro tiempo Amar queriendo como en otro tiempo Ignoraba yo aún Que el tiempo es solo Cuánto tiempo perdí Ay cuánto tiempo Y hoy que de amores Ya no tengo tiempo Amar de aquellos tiempos Cuánto añoro La dicha inigua De perder el tiempo Sabia virtud De conocer el tiempo Gracias por ver el video